El Amor Es nuestra esperanza Amor Principio y fin De nuestra esperanza Amor Complemento tan grande De nuestro existir Sin amor No se puede luchar No se puede vivir Sin amor No existe la paz No hay felicidad Es la luz Que alumbre Mis noches En mi peregrina Es la esencia Habrá felicidad Habrá felicidad Habrá felicidad Mucho amor El mundo necesita nuestro amor Con presión Mucho amor Amor Qué lindo el amor La lluvia cayó Y una rosa brotó Fue el amor Que floreció Amor Qué lindo el amor Donde junto con esa flor Vrió la luna En aquel rinconcito de amor Amor Qué lindo el amor Oh, la raíz se irá Si no lo atiendes Oye, amigo Amor Qué lindo el amor Amor, 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 amor Qué lindo es el amor Amor Qué lindo cuando se quiere Cuando tienes una ilusión Que ha llegado ese anhelo interno Qué lindo el amor Qué lindo el amor Todo lo sufre, todo lo ve Todo lo espera, todo lo soporta Qué lindo el amor Qué lindo el amor Cada vez que yo pienso en el amor Siento como late rapidito mi corazón Qué lindo el amor Qué lindo el amor Por las lágrimas del corazón Y qué lindo el amor Y qué bello el amor, el amor Qué lindo el amor Y qué lindo el amor Y qué lindo el amor ¡Gracias!